Hola, soy la licenciada Amanda Barris Burado y trabajo orgullosamente en la unidad educativa Gran Bretaña desde 1997. Durante todo este tiempo de experiencia laboral he tenido la oportunidad de realizarlo en el área de lengua y literatura, especialmente con los niños de segundo grado, niños pequeños pero con unas formidables e inmensas ganas de aprender. Es por eso que he tratado de incentivar y fomentar en ello su hábito lector. Pues me preguntarán cómo, pues así de fácil. Cada una de las obras literarias que han caído en mis manos las he tomado como que se fueran mías. Es decir, yo la escritora del cuento, yo la que interpreta cada uno de los personajes, logrando y manteniendo así el interés de los estudiantes desde el inicio hasta el final. Es por eso que el día de hoy les vengo a mostrar esta que llamó mucho la atención de cada uno de ellos, que es Banana Split, escrita por la guayaquileña Verónica Cuello Gueye, donde nos da cinco historias fantásticas y formidables, pero a los estudiantes les llamó la atención dos. Como su cuento lo dice Banana Split y el profesor Lechuga. Dentro de Banana Split se desarrollaron estrategias formidables en donde los estudiantes al final lograron reconocer la importancia de las frutas, identificar frutas de la costa y frutas de la sierra. Además prepararon una increíble Banana Split paso a paso con las frutas del cuento e inventándose y poniendo otras historias según su conveniencia y sobre todo aprendieron que el trabajo en equipo es lo mejor que puede existir. Y para finalizar, realizando una formidable obra sobre el profesor Lechuga y Banana Split. Complementos que dieron por entendido que esta obra para ellos fue muy formidable. Gracias Verónica por por escribir historias como estas. Espero seguir leyendo y seguir contándoles y transmitiéndole al estudiante todas aquellas aventuras creadas e inventadas por ti. Éxitos y felicitaciones.